Desde su fundación al 29 de febrero de 1988, Alcun Sorsi para la defensa de la conca del río Besos, ha conseguido cambiar esas imágenes por otras en color, llenas de vida y naturaleza. Actualmente, Alcun Sorsi está integrado por 52 municipios y tres organismos supramunicipales, Diputación de Barcelona, Área Metropolitana de Barcelona y Consejo Comarcal del Valle Suriental, dando cobertura a una población próxima a los 450.000 habitantes y más de 4.000 establecimientos industriales. El Consorsi tiene su sede en la localidad barcelonesa de Granullés y cuenta con un equipo humano de 150 profesionales, entre puestos directos e indirectos. Las principales líneas de actuación son saneamiento en baja, saneamiento en alta, mejora del medio fluvial y promoción y educación ambiental. Dentro del saneamiento en baja se incluyen los servicios de conservación y limpieza de alcantarillados municipales, así como obras de ampliación y mejora. Para llevar a cabo el saneamiento en alta, Alcun Sorsi cuenta con 15 estaciones depuradoras de aguas residuales ubicadas en distintos puntos de la cuenca. Para optimizar esos procesos de depuración, se inició en 2010 el proyecto Codigestión Anaerobia de Lodos para una estación depuradora de aguas residuales, que es EDAR, energéticamente autosuficiente, reconocido ahora por la Fundación Forum Ambiental con el X Premio Ciudad Sostenible. La mejora del medio fluvial centra gran parte de la actividad del Consorsi a través de proyectos de recuperación medioambiental, de caminos fluviales y de patrimonio histórico, entre otros. Comprometido con el medioambiente ha convertido la promoción y educación ambiental en otra de sus actividades destacadas. Un buen ejemplo es el programa educativo BioAlbazos, por el que han pasado desde el año 1995 cerca de 77.000 estudiantes. En su proceso de depuración, las estaciones depuradoras de aguas residuales EDAR generan un gran volumen de lodos, residuo que tiene que gestionarse de manera adecuada debido a su elevado contenido en materia orgánica. Dentro de las diferentes rutas de gestión de dichos lodos, encontramos la digestión anaerobia. La ventaja de este proceso, además de permitir una importante reducción de los fangos, es que produce biogás. La combustión de este biogás en motores de cogeneración genera, a su vez, energías térmica y eléctrica que pueden ser consumidas en la misma EDAR, o en el caso de la eléctrica, exportada en forma de energías renovables. De esta manera, estas instalaciones se vuelven energéticamente más sostenibles y económicas. En julio de 2010, el Consorci firmó un convenio de colaboración científica con la empresa CISALTIC, dedicada a la investigación de procesos de tratamientos de aguas residuales y lodos para desarrollar nuevas tecnologías dirigidas a incrementar la cantidad de energía generada en estos procesos de digestión anaerobia. Tras meses de investigación, se determinó que esto se conseguía mediante la codigestión anaerobia de los lodos. Se trata de combinar, en una misma unidad de digestión anaerobia, los lodos con sustratos industriales energéticamente valorizables, de manera que se consigue aprovechar la complementariedad de composiciones e incrementar la producción de biogás, y por lo tanto, la generación de energía. La codigestión anaerobia está implementada en las estaciones depuradoras de Granullés, Monturnés del Valles y La Llegosta, y en todas ellas se ha duplicado la producción de energía eléctrica, llegando a niveles de autobastecimiento del 80% de la energía eléctrica necesaria para su normal funcionamiento.